El ejercicio por favor, y pongámosle cuidado aquí a este tema y ya con eso cerramos hoy Entonces vamos a hablar de sistemas de archivos Ustedes ya tienen el concepto, porque ya hablamos de LTFS Entonces el sistema de archivos en últimas es la forma en la cual yo almaceno la información en un disco duro Que antes era en los discos mecánicos, hoy en día es en los discos de estado sólidos Originalmente uno de los grandes objetivos de los sistemas de archivos era poder dar soporte a sistemas en diferentes escenarios O sea, en Zon con NFS, con Windows a XT3, etc. O sea, cuando se enfrentan al dilema en el kernel de Linux de cómo darle soporte a un file system de red como el NFS de Zon O al NTFS o al XT3, el objetivo o la solución que se da, incluso eso pasa en Windows también Es que se construye una capa que abstrae el sistema de archivo del resto de aplicaciones y de librerías y de interfaces y de todo Esa capa es lo que se conoce como el Virtual File System Que lo que hace es manejar operaciones relacionadas con el archivo o del sistema de archivos Ya lo habíamos hablado la vez pasada cuando hablamos de sistemas de archivos en Windows Y es, a ver, si usted va a copiar un archivo de una carpeta a otra carpeta Pues la tarea copiar es esa, o sea, copiar Si va a crear un directorio, pues la tarea es crear un directorio Y si va a borrar, si va a mover, si va a cambiar nombre, etc. O sea, el Firefox, el Bash, el LibreOffice, el programa que esté allá arriba, el Apache Pues no necesita saber el detalle de cómo copiar un archivo en XT3 o en NFS Para que quede la información allá guardada Sino lo que necesita es copiar el archivo y ya Entonces el Virtual File System lo que hace es abstraer Justamente esa capa, esas operaciones de lo de abajo Actualmente, bueno, para esta época el 2.6 soportaba más de 100 File Systems Yo diría que tampoco es que haya crecido mucho Debe estar en ese mismo orden Diferentes tipos de File System, los tradicionales, que pues hoy en día eso no se usa Los de Red, donde se destaca el Samba y el NFS Los de tipo Journal, donde hoy hablamos ya de XT4 y XCTS Y le agregaría el BTFRS, que no está en nuestra presentación, pero pues igual voy a hablar de él De Medios, que pues ese sí es el de ISO o DVDs Los especiales que ya vimos por lo menos el de PROC, este de pronto no lo hemos visto Pero ya lo veremos más adelante Y propietarios como el NTFS quizás el que más famoso es El Riser ya les había contado que desapareció El JFS, era de IBM, yo diría que pues no sé, no existe, no sé si lo serían desarrollando Ahorita buscamos Pero en sí, los que valen son el XT4, el XFS y el BTFRS Entonces, esta capa de sistema de archivos virtuales Ya les expliqué Lo que hace es manejar a nivel conceptual de operaciones Y de alto nivel, las operaciones básicas del paisista Las aplicaciones interactúan con esta capa Y el kernel traduce esa parte operativa en acciones puntuales Entonces, aquí está el ejemplo, o el diagrama Está el espacio del usuario con las tareas Usted está haciendo un LS, por ejemplo O un CD, o un MKDIR, o un CP, o un MD Esas son las tareas Y por debajo de esas tareas interactúan con la API del Virtual File System Y si abajo hay un XT2 Pues ejecuta el CP tal cual lo haga el XT2 O el DOS, o el XT3, o lo que sea Adicional en este modelo, pues hay un buffer, un caché Y esto es importante saberlo Yo creo que ustedes tendrán presente Bueno, no sé si lo tengan presente Pero deberían tenerlo ya presente Que cuando uno hace un Free IonM en un servidor Linux Pues lo primero que se da cuenta es Uy, toda la memoria es tosada Es lo típico, ¿sí o no? Y hay un pedacito de caché y de buffer y esas cosas Una diferencia gigante entre Linux y un Windows Es que es este buffer caché Que Windows en las últimas versiones ha ido copiando Pero Linux es muy agresivo en este aspecto Entonces, ¿qué es el buffer caché? Que básicamente el kernel coge todo lo que está en el file system Y lo sube a memoria A caché, a buffer Todas las librerías, por eso les hice el ejercicio de las librerías En la clase pasada Que me faltó de ser a otro punto de la práctica De hacer el ejercicio de las librerías Entonces, eso es buffer caché ¿Sí? Las aplicaciones, lo más usado Entonces, Linux es muy agresivo generando ese buffer caché Por eso, en alguna época Hoy en día ya no tanto Pero en alguna época A las empresas Y a las personas No les gustaba usar Linux Porque si se iba la luz Si se apagaba el computador El servidor ¡Pah! Se jodía el file system Se dañaba ¿Por qué? Porque todo estaba en el buffer caché Y se corrompía la información Con EXT2 pasa eso ¿Sí? Cuando se introduce el concepto de journal Eso ya desaparece Y ya hay algo que ahorita vamos a usar el concepto Que pues me resuelve ese problema Y ya así apaga las malas el servidor Y el equipo no hay tanto de él ¿Sí? Pero entonces En esa época Eso fue hace 10 años ¿Sí? Un poco más Pues si usted apagaba mal un servidor Linux O se iba la luz Y tenía un alto riesgo De perder el equipo Y volverla a tener que instalar Entonces obviamente En un ambiente corporativo Eso como que no gustaba mucho Y de bajo el buffer caché Pues están los dispositivos de driver Para el disco duro O para el floppy Y ahí sí ya está el disco duro puntual O el floppy mix puntual Aquí hay una aclaración de buffer Pues que no sobra decirla El buffer es Es algo temporal Es decir Usted le da a mover Un archivo De un sitio a otro Y pues eso no ocurre De inmediato En el disco duro Sino ocurre a nivel de caché Después es que baja ¿Sí? Entonces uno incluso podría Optimizar cada cuánto Ejecuto lo que es el buffer Es más Todavía eso puede ¿Sí? O sea un parámetro Pero pues obviamente Estamos hablando de milisegundos No puede ser O microsegundos Si uno manda En un manda al comando Lo realizas Pero en el buffer caché Después ya describe Exacto O sea lo abufean Buffereando pues Y va bajando 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 ¿Sí? En el journal es diferente ¿Qué? Pues si uno hace el frame ¿Entonces la memoria realizada Sería la del buffer? ¿Qué es lo abufe? Que si uno hace el frame No sabemos cuando está revisando Entonces la memoria realizada Sería la del buffer ¿Qué es lo que? Buena pregunta Y la respuesta es Sí, no Es que justo apague la máquina Para mostrarles Pero Digamos Esa memoria buffer Yo la puedo liberar O sea está disponible Ahí Entonces realmente No es que esté diciendo O sea ¿Cuáles son las tres opciones Que son cuando ya lo vi Free BNF? A la compartida A la compartida A la compartida Listo Entonces sigamos Ahora Otra característica importante Que ya la habíamos Intuido Es que El manejo de los archivos Es estándar Entonces Hay un API estándar Donde el archivo Como tal O el objeto Que representa todo Es el El archivo ¿Sí? Entonces un director Es un archivo El socket La consola El dispositivo Por eso ya lo hicimos Varias prácticas Y debería ya estar Totalmente claro Entonces Esa capa Se comunica O sea Digamos Abstrae El concepto De archivo Y lo tangibiliza En lo que hay debajo En el XT4 En el XT2 En lo que sea ¿Sí? Entonces es Es igual Al modelo De abstracción De abstracción Del dispositivo En un XI Ay Dios Vamos a sentar Entonces Ya sabemos Que todo es un archivo Tanto los procesos Los usuarios Etc Entonces Todo lo que está En el BFS Corresponden A las operaciones Relacionadas con archivos Entonces Las operaciones De fail system Montar Sacar la información Hacer un flush Un flush Es bajar Todo lo que está En cache del disco Un chroot Pim root Todo eso Operaciones de directorio Change dir Get cwd O sea Get current working directory Link Unlink Rename Sin link Todo eso Operaciones de archivos Open Close Read write Status del archivo Permisos Buscar el origen Cambiar los permisos Los permisos El propietario Crear La máscara Duplicar Troncarlo Leerlo Escribirlo O sea Todas las operaciones De archivos El mape de memoria De memap Matvice Penelog Esperaré Inputs Un poll Un flushing Sync Fsync Datasync Un bloque de archivos Entonces Estas son las operaciones Que están Disponibles En el Virtual file system Y son las típicas Es importante Tenerlo en cuenta Porque una vez No es consciente De esto O sea Aquí El punto clave Es entender Que en Linux Y en Ionix Todo es un archivo Todo Todo Absolutamente todo Es un concepto Bien bonito Y que espero Lo hayan Absorbido Con las prácticas Que siguen Aquí hay otras estructuras Estas ya son Estructuras de datos Que van contra El file system Entonces El objeto De archivos abiertos Entonces Por ejemplo Un LSO Me muestra Los archivos abiertos List Open files El Dentry Que es la información De un directorio De ingreso a un directorio En el inodo El inodo Que es la descripción De 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 un archivo O directorio El superbloque El tipo de file system Y esta es la estructura De datos Que está bien bajo Ay otra vez A bien bajo nivel A bajo nivel ¿Qué número hiciste? Pues esto que estamos viendo acá Es la estructura de datos Dentro del file system Esta es la estructura Que yo les dibujé Muy simplificada Cuando hablamos De MTFS Entonces La estructura de datos El file system Como tal Y los diferentes objetos Que digamos Cuando hay un archivo abierto Pues este objeto Apunta Al caché De entrada De directorio Que a su vez Apunta A inodo En particular Que a su vez Apunta En un superbloque Que a su vez Apunta El disco duro ¿Sí? Esta es la estructura De datos Cuando uno Reconstruye Información Debe tener claro Este concepto Cuando Digamos Esa práctica Es difícil de hacer Pero pues vale la pena Hacerle el intento De A las malas Tumbar un equipo Y que se pierdan Archivos Entonces Cuando usted Hace el escaneo El equivalente Al checkdix De Windows Pues muchas veces Puede encontrar En el last and found Un montón De numeritos Que corresponden A los sinodos Y dentro de eso Los archivos ¿Alguno de ustedes Ha visto eso Le ha ocurrido? Que dentro del last and found Le queden los números Y el chino Y eso va Alguna vez Que se le ha Claro Pero Que eso ocurre Muy seguido Es signo De que hay problemas Si no hay apagados Ehh Imprevistos Problemas de hardware Entonces no Eso no debería Ocurrir normalmente Si lo estás viendo En algún servidor De alguna máquina Es que hay fallas físicas Entonces hay que Mirar que eso En el disco duro Esa estructura Lógica Que explique aquí Está Lineal Donde hay El bloque Esto ya se los había dejado El bloque De arranque El super bloque Que mapea A los inodos Y los inodos Que mapean A los bloques De datos Acuérdense que Cuando uno borra Lo que hace Es borrar el inodo Es decir En el inodo El inodo Es una apuntadora A los datos Entonces Yo borro El contenido del inodo ¿Si? Entonces El dato sigue ahí Pero pues ya no está La referencia Al mismo Dentro de la Dentro de esta estructura Que está aquí O sea ya Esto se borra Bueno Pero aquí está Al contrario Bueno No hay contra eso No hay contra eso Entonces Si usted quiere Recuperar los datos Pues tendría que Ir a buscarlos Aquí abajo Y después agregar El inodo Que ese es el Expand delete Que ahí lo La vez pasada Se los había mostrado Y los había cortado La historia Entonces listo Ya con eso Claro Hablemos del Primer file system O sea Recuerden que El kernel de linux Sale En 1991 Entonces Este es el Primer file system Creado específicamente Para linux El ext Sistema archivos extendido El file system Anterior Era el minix Que fue pues la base De lo que había hecho De lo que había sido Que había usado Linus Toros Para crear el linux Pues este File system Linus lo volvió a escribir Eliminó limitaciones Del minix Digamos No les conté la historia De la creación De kernel de linux Hacía un detalle Pero A ver Algunos de ustedes Se han escuchado hablar De Tannenbaum Ingeniería de sistemas Notores electrónicos Ok En sistemas operativos En la materia De sistemas operativos De la universidad Seguramente Pues yo no sé Si eso todavía se haga Pero Según sé Pero el libro guía En alguna época En los noventas Era el de Tannenbaum Que es Un Un Persona Andrew Tannenbaum Lo pueden buscar Por internet Ese tipo Era O es un duro No sé si ya está muerto Que creó El minix Y el minix Era un sistema Unix Para equipos 386 Y ese sistema Unix Pues se Lo pudieron crear Porque Bueno Es una historia larga De unix Que me desviaría mucho El hecho es Que en el libro De sistemas operativos De Tannenbaum Venía un disquet Con minix Y la idea Era que los estudiantes Estudiaran Con ese disquet En su casa O en la universidad Entonces Linus Torvalds Cogió eso Como base Para construir linux Pero Usó el mismo File System Que venía En ese sistema Operativo Entonces Ese sistema Como era un sistema De juguete Para estudiar Pues no Tenía mayor Mayores características Entonces Esta primera versión Permitió Archivos de estado Gigas Nombres de Archivos De 255 caracteres Sin embargo No soportaba Timestamp Es decir Yo no podía saber A qué horas Crearon el archivo No podía saber Uso de listas Enlazadas Para Bueno Usaba listas Enlazadas Este es un concepto Linked list De programación Digamos El método Más eficiente Para hacer una búsqueda En una estructura De datos Es algo que se llaman Los árboles binarios Y que es lo que usa El BTRFS Este modelo De listas Enlazadas Es ineficiente Para buscar información Entonces Si usted Quería encontrar Un archivo Pues hacer la búsqueda Pues era ineficiente O sea El tema De File System A bajo nivel Es bien interesante Porque Es mucho tema De optimización Y de programación Después del XT3 Que sale el XT2 Donde El otro No me lo menciona El XT2 Ya corrigieron Lo que Las limitaciones Del XT3 Se convirtió En el estándar De facto Desde el 93 Hasta Us Casi 2000 Bueno No se si aquí Diga cuando salió El XT3 Pero pues Casi O sea Nos dijo Esto como estándar Entonces Este XT2 Soportaba Todos los tipos De archivos Regulares Particiones De hasta 4 teras Nombres De 255 Permitía Algo interesante Reservar bloques Para el root ¿Qué significa eso? Cuando yo formate El File System O la partición Perdón Podía dejar El 1% Del disco El 10% Del disco Para que Solo El root O un proceso Corriendo bajo Nombre de root Pudiese escribir ahí ¿Si entienden Lo interesante De este concepto? Reservar bloques Yo podría Digamos Si el bar Se me llena Cuando Y me tumba servicios Pues Si yo hago eso Y garantizo Que ningún proceso Corra como root Para que me escribe ahí Pues jamás Se me va a llegar Al bar ¿Si? Es como el Como el El concepto Hoy en día Hay que tener cuidado Con eso Porque hoy en día Pues no sería Raro Una Loon De 2 teras De 4 teras Si usted lo formatea O su portátil De 1 teras Y usted lo formatea Por defecto Si más no es 10% Entonces Mira que Haga cuenta De 1 teras Cuanto es Ya son 100 gigas ¿Si? ¿Estoy contando ya? Bueno ¿Cierto que sí? Entonces pues Eso es otra historia ¿No? O es un 1% Bueno Cuando hagamos la práctica Veremos cuánto es De reserva Esta es la estructura De la XT2 Es básicamente La misma anterior Grupos de bloques Y cada bloque Tiene un super bloque Descriptores de grupos Algo que se llama El bitmap de bloques Que cuando formateemos Van a ver que es importante Cuando uno intenta Respetar datos Esto es importante Porque esto es como La huella Tanto el block bitmap Como el I not bitmap Y este en particular De donde están Los datos De hecho Hay varios Vacals de eso Dentro del El El file system Porque pues Pensando en que se daña Que uno pueda Recuperar otro bitmap De otros temas Adelante La tabla De nodos Y los bloques De datos Listo Entonces El super bloque Básicamente Le dice Al file system Vea Es que esto Es una partición De 100 gigas Y está Estructurada Así Básicamente Desde aquí Uno le puede Hacer un atendimiento Hay cosas De información Como Que este file system Lleva 100 días Montado Y no se ha desmontado Quizás No les ha pasado Pero les pregunto Si les ha pasado Que usted Monta un file system Y le dice O reinicia Un servidor Y le dice Lleva 180 días Sin chequear Vamos a realizar Un chequeo Antes de montarlo ¿Alguna vez les ha ocurrido O no les ha ocurrido? Entonces Cuando uno le da Mont Que es práctica Lo vamos a hacer Después de que instalemos Nuestros linux Pues él va contando La cantidad O la cantidad De tiempo Que lleva Sin hacerle Un chequeo Entonces Al file system Una FDSSK Entonces Esa información Está en el superblock Otra información Es la información De los diferentes Grupos de bloques Que tienen sus copies Para que se Corrija Y lo mismo Y es bien importante Una banderita Que dice Si el file system Se desmontó A las malas Y aquí Quiero que conceptualicen algo Yo tengo Unos y ceros En el disco duro Cuando monto Un file system Todos ustedes Han usado El comando Mount Entonces Cuando yo monto Un file system Estoy cogiendo Esos unos y ceros Del disco duro Y los estoy llevando A la memoria El buffer Que haché Y les doy Como la estructura De directorios Y archivos Eso es lo que es El mount Si Del disco Hacerlo Disponible En el sistema operativo Y en el buffer Que haché ¿Qué significa Que yo Desmonte A las malas Eso Que los unos y ceros Que están aquí En la memoria Desaparecen Porque pues Al apagar a las malas Lo que está en RAM Desaparece Si había algún cambio En un uno Y un cero Aquí en memoria Y aquí abajo no Pues queda Incongruente Inconsistente Entonces Eso es La bandera De clean o no clean Que el file system Quedó mal montado Se montó mal Vengo y lo chequeamos Para evitar problemas Vuelvo y repito En XT3 y XT4 Eso no era tan crítico Pero en XT2 Era casi como Un poco La idea es que Formatemos en XT2 Para intentar Debergar el ejercicio Otra característica De XT2 Es que usted Podía definir Tamaños de bloque Y aquí También quiero que Conceptualicen esto El tamaño de bloque Es los pedacitos De datos Con que voy a guardar Con que voy a construir Mi sistema de archivos Por poner un ejemplo Si usted está Montando un servidor Una partición En la cual Hay archivos De 10K De 100K Pues Eso usted puede Mapearlo A los tamaños De bloque Porque Imagínense Voy a hacer Un archivo De 1 mega En bloques De 1024 Entonces me toca Mil Bloquecitos Para guardar Ese archivo Si o no Si esos Bloquecitos No quedan Todos pegados Juntos Que La tendencia De Linux Es que Quedan pegaditos Lo más pegados Posible Pero se quedan Separados Pues ir a buscar Mil pedacitos Mil bloquecitos Y construir El archivo Pues es tedioso Si O sea Lleven este ejemplo A 1 gigas Y 1 gigas Si Pero si yo hago Bloquecitos De 4K Entonces son 20 bloques Si 20 bloques Los que me dan Bueno 25 bloques Los que me dan El mega Si más o menos Ah perdón 250 bloques Los que me dan El mega Entonces Buscar esos 250 bloques Pues me demora Menos que buscando A mi Esa es la lógica Entonces Esto También es un Y normalmente Se hacen de 4K Por defecto Pero ya En cosas como VTF RFS Yo tengo Más opciones Si Si yo estoy hablando Ya hoy en día En un mundo En el que los archivos Son De pronto El chiquito es de 100 megas Y habla de archivos De gigas Ah Pues de pronto Tiene sentido Bloques Mucho más grandes Obviamente Eso por un lado De eficiencia Por el lado De datos Imagínese Que usted Arme bloques De 100 megas Y Un bloque Acuérdense Que es como Un sector Del disco duro Es el sector Del disco duro Si se daña el sector El bloque ¿Qué pasó con esos 100 megas? Entonces Ahí si es mucho mejor Bloquecitos de 1K Se daña el sector Pues perdí 1K Entonces El impacto es diferente Entonces Eso es lo que hay que balancear Cuando uno está hablando O montando esto Otra característica Es el manejo De enlaces simbólicos Que básicamente Lo que busca Es no repetir Información En el disco duro Sino que yo Dejo datos Bloques de datos Y en los sinodos En diferentes sinodos Apunto a los mismos datos Pero pues Cada sinodo Corresponde a un archivo Diferente Entonces Ese es como El concepto De enlaces simbólicos Esta es la estructura Los metadatos Del X2 No se ve bien acá Entonces Los sinodos Los bloques directos O sea Cuando guarda información Directamente O los sinodos También pueden apuntar A A A A tablitas de inodos Que apuntan A bloques Que ya se llamarían Indirectos Y a su vez También Double indirectos ¿Si? Es metadata Porque es Como la forma De ir Concibiendo información Allá adentro La estructura de datos Bueno Uno puede Forzar El chequeo Del file system Tiene atributos Especiales El de Inmutabilidad Por ejemplo El de Append Para que solo Se le pueda adicionar Información Y no eliminar Pues diferentes Cosas que Esto es File system Esta es la comparación El minix Como para Ver el salto De X2 De 64 megas De 4 teras Archivos De 64 De gigas Nombres De archivos De 14 Y 30 A 255 Sin ninguna De estas opciones Esto es Que puede Manejar 3 timestamps Cuando se creó Cuando se abrió Y cuando se modificó ¿No? Que es importante Muy muy importante Extensible Es decir Si yo puedo Agrandar El tamaño Del file system X2 Por eso Se llama Extended file system Puedo Manejar Diferentes Tamaños De bloques Y si Pues tenía Soporte El código Cuántico Si comparamos El X2 Contra el NTFS Y el FAT Pues Conceptualmente Son lo mismo La diferencia Es que aquí Se habla De la tabla FAT O MFT Aquí se habla De bitmaps De inodos Y datos Aquí Clusters Aquí Blocks Particiones Y esto Soporta LDA Ahora bien Entra Ya les expliqué Y esto es vital Que lo tengan clara Los unos y seres Del disco duro Los llevo a memoria Al buffer Cache Si se me va la luz Se daña Eso Se corrompe Eso Entonces Este problema Se resuelve Con un enfoque Que se llaman Los sistemas De archivos De Jomel Que lo que busca Es mantener La integridad Que el file system Sea consistente Perdón El concepto es Que se genera Un log Una bitácora Journal En inglés Es bitácora O cuaderno De notas O diario Entonces Se genera Ese log Con todas Las actividades Que escriben Es decir Cuando el virtual File system Va a bajar Información Pues Buffer Cache Y journal Y ahorita Damos El dibujito Entonces El journal Le permite Recobrar Datos perdidos Y también Datos sin guardar Es bien interesante NTFS Es un sistema Journal Pues esta es la estructura Está el caché Virtual file system ¿Por qué Se me pierde el mouse? El caché Virtual file system Cuando va a escribir El manda El subsistema Journal Que intercepta Que intercepta Como la escritura Que iba La manda A su journal Y después La manda Al disco Aquí le está Mandando A un bloque De datos A la tabla De nodos Aquí le está Mandando Al archivo De journal ¿Qué significa Eso? Que cuando yo Formateo Un file system Que tenga journal Va a haber Un espacio De journal Y ese espacio Puede depender O puede No Depende Del tamaño De mi file system Si mi file system Es de 4TB El tamaño El journal Bueno No sabría De ser los de 4TB Pero Debe ser grande 10GB 20GB 100GB Que si Pero si mi partición Es de 2GB De pronto Es 100MB 20MB Cuando Formate Un libro Cuando lee Si pasa derecho O sea Lee De aquí Del disco duro Otra característica De los journals Es que Pues Digamos Hoy en día Hablamos de discos De 2TB De 1TB Y es común Pero pues En esta época Hablaban 100MB A lo sumo Un disco grande De 1GB 2GB Entonces pues Había que buscar La forma más óptima Para hacer eso Y el journal Pues fue una de estas Formas de optimizar El espacio En disco duro Otra característica Es que O bueno Una característica De este modelo De journal Es que Cada vez que Se escribe En un archivo Pues se Mete información En los metadatas Es decir Lo que les decía Ahorita O sea Timestamps Yo escribo Datos Pero No solo Debo escribir Los datos Si no Debo Si no debo Actualizar La metadata De ese archivo Diciendo Acabo de escribir O sea Fue modificado Si En esta fecha Entonces pues Hay varias escrituras Y el journal Y el journal Pues ayuda A optimizar Eso Porque pues Puedo Dejar esa Información En el journal Y el file System La va Bajando Y no Afecto A lo que Está arriba Porque Hay algo Que hay que Tener aquí También claro Un programa Cuando manda Escribir Por ejemplo Una base De datos Manda Escribir Los datos Y pues Si le toca Quedarse Esperando A que el file System Escribe El disco Duro Para poder Continuar Pues se va A quedar Pegado Y eso Ocurre O sea Eso Es un tema Típico O sea Que hay congestión Para escribir Entonces Todo se queda Pegado Entonces Lo que hace El journal Y el Virtual file System Es Le digo A la aplicación Ya escribí Fresco Usted sigue Haciendo su trabajo Que yo me encargo Del disco duro Entonces el journal Ayuda a eso Bueno Con el file System Con el FCK Perdón Se resuelven Inconsistencias El FCK Revisa Todo el disco Duro Pero Esta es la otra Característica Antes Con XT2 Cuando usted Apagaba las manos El computador Servidores Yo no me acordaba Es que yo vi Servidores con XT2 No En serio Usted tenía Apagaba las manos El computador Y tenía que hacer El FSSK De todo el File System Y usted no podía Detenerlo Porque si lo detenía Quedaba corrupto O sea Él tenía que Volver Y revisar todo Y que el Inodo Y el bloque Se concordara Y un FSSK Es eso Es coger ese mapito De arriba Y coger La tabla Inodos El bitmap De Inodos El bitmap De bloque Los bloques De datos Y comparar Que estén Inconsistentes Que este inodo Apunte un bloque De datos Y que ese bloque A un bloque De bitmap Y el bloque De bitmap Efectivamente Apunte unos datos Y que eso exista O sea Es coincidido Entonces Es el FSSK El inodo Apunte donde debe ser Entonces Ese es un proceso Que Pues que es demorado En esta época Un disco De una partición De 200 megas De 100 gigas Pero Particiones de 4 gigas 10 gigas 20 gigas 100 gigas Hoy en día 1 tera Háganle un FSSK A un disco 1 tera A ver cuánto se demora Se demora ¿Sí? Lo mismo Un formateo Entonces Con el FSSK O sea Con el El journal Pues Yo ya no tengo Que revisar Todo el disco duro Sino que Reviso que el journal Este íntegro Y que pueda Y que haya bajado Los datos Y que los baje Entonces El journal No Ahí te les dije Un journal De una partición Entera De 200 100 megas ¿Sí? O De 1 giga ¿Qué es? Entonces Pues Reemplazar eso A repetición Es mejor Entonces Un servidor De emisión Crítica Demorándose 10 minutos 15 minutos Es complicado Listo ¿Qué más aquí? Bueno El journal Me garantiza Integridad De los datos Esto ocurre Porque Antes de escribir Los datos Al disco Se guarda La información En el journal Si usted lo mira Es como escribir Dos veces Y ahorita Creo que Lo menciona ahí O sea El journal Es como escribir Dos veces La información Lo que pasa Es que En el journal Usted no se preocupa Por bloques De datos Ni nada Es como una pila Con Donde va Donde va Metiendo Toda la información En el disco Duro Pues usted Tiene que Asegurarse Del nodo Del bloque De datos Del bloque O sea Es toda una Exacto Entonces Eso obviamente Puede generar Más lentitud Porque si usted Lo piensa Miercoles Mientras Está en el Escribe En el journal Y después Va a escribir En el dato En el disco Antes Escribe En el disco Era más rápido ¿Si? Entonces Ahorita miramos Un poquito Listo Cuando se modifica Metadata La información Se mete En el file System El sistema Escribe Datas En el disco Duro Después De que La metadata Se mete En el log Si se cae El sistema El registro Que está En el journal Pues Permite Reconstruir O arreglar Cualquier inconsistencia Normalmente Hay catching Para agilizar Las operaciones Ya lo habíamos visto Y El journal Una característica Importante Es que Le permite Volver a Replicar Un log De hecho Cuando uno Va a terminar A temas De seguridad Bien avanzada O sea Uno Existen Herramientas O uno lo puede hacer Que le permite Sacar el journal Y coger ese journal Y extraerlo En otro sitio Y recupero Pues Todo lo que La información Que estaban guardando Incluso antes De encriptar Por poner un ejemplo ¿Si? Si el file system Está encriptado O sea Hay ataques O utilidades Para hackear A nivel del journal Que sirven Para sacar Información O por ejemplo Para intentar Recuperar datos Cuando la No ocurre Depende de cómo lo configura Uno Puede ir metadatos En información Esto es Es metadata Sí Pero pues Depende Cómo lo configuro O sea Uno lo puede configurar Para que le meta Que haya datos Y metadatos Por defecto Es metadata Porque si no Sería mucho Ahí No piden Así lo que sea Listo Algunos sistemas De archivos Con Journal XFS Y X3 XFS Fue creado Por Silicon Graphics Hoy en día No sé Bueno Creo que Red Hat En últimas Es que El dueño Hoy en día De esto No estaría seguro El JFS Lo que les decía Que ya desapareció Venga Si todavía Existe JFS IBM Ah Sí Un B2 Si existe todavía Ah Es que este Sí Ah Era el que Fue introducido Del 90 No Pareciera Que ya No es Que sea Muy popular Esto existe En A Y X Ah Sí En el 2008 Se dijo Que IBM No iba a seguir Manteniendo Bla 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 Esta Yo diría Que está más muerto Que Que Bueno La realidad Es que XT4 Y XF Esos son Los dos Que existen Pues El XT3 Es un XT2 Más Journal ¿Sí? Entonces El XT3 Básicamente Lo que hicieron Fue coger El mismo XT2 Que ya existía Y que ya Estamos hablando De 10 años De uso Y meterle Soporte Al Journal Entonces De hecho Y esto fue Maravilloso Yo podía coger Un Un disco Duro Que estaba En XT3 Y convertirlo En XT4 Un File System Entonces Pues muy poderoso Realmente Y Ya no sé De dónde Entonces Todo el software Que ya existía Para XT2 Fue soportado En XT3 ¿Sí? De hecho El XT De un delete El que vimos La vez pasada Fue hecho Para XT2 Pero Fue muy fácil Adicionarle Perdón Fue hecho Para XT3 Y soporta XT3 Y XT4 A pesar de que Ya dejaron De desarrollarle Hace rato O sea Ya funciona Por defecto Entonces Este XT3 Soporta Tres tipos De journaling El journal Tradicional El orderer Y el writeback Donde En el journal Primero se escribe El log Antes de hacer Cualquier cosa En el file system En el orderer Primero se escribe Tienen modificaciones De ubicación O sea Metadata Antes de escribir En el file system Y este es el que se hizo Por defecto Y el writeback Primero modifica Y después actualiza El journal De estos tres ¿Cuál creen ustedes Que sea el más seguro Para En términos de integridad De los datos? ¿Por qué? Porque el número De la red Y el que De la red Y el que ¿Y cuál creen Que sea el más Ineficiente? El writeback Ineficiente Si creo que El más lento Pues Entonces no hablamos De ineficiente ¿Cuál De esos tres Es el más lento? O sea El más ineficiente Y más lento Es el journal Que es el más seguro ¿Sí? Porque Básicamente Pues sí Escribe primero Todo en el log Y después Trabaja en el file system Pero pues El hecho de escribir Primero en el log Hace que sea más lento Porque pues ¿Cuándo va a ver Usted la información En el file system? Cuando ya Escribe en el log Entonces La pregunta al contrario ¿Cuál es el más rápido? El writeback Porque Escribió de uno En el file system Y después Actualiza el journal ¿Y cuál es el más inseguro? O que Está más propensa A 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 Eso el order Es como el punto Intermedio O sea Sacrifico Velocidad Por seguridad Pero quedo como en la mitad Va Esto ya lo Dije Listo Eh Bueno Básicamente Esto no Tiene mayor cosa Esta es la estructura De la XT3 Vean Que es prácticamente La misma estructura De la XT2 En el Eh Hablo rápidamente De la XT3 Antes de hablar De la XFS Entonces Este XT4 Fue como una serie De extensiones Al XT3 Pero Lo que buscaban Era Eh Digamos Hacerlo De manera Estable Porque el XT3 Ya era muy Estable Y meterle Cositas Podía como Dañar la Estabilidad Entonces Cogieron el XT3 Lo renomlaron Como este XT4 Y comenzaron A adicionarle Cosas Dentro de las Características Que le adicionaron Fue Soporte a sistemas Grandes De archivos Estamos hablando De De X X Vibytes Que Dios Mío Bendito Venga Veamos Que es eso O sea Eso Está bien Está bien Arredo Que es Petabytes Es 2 A las 60 1024 El soporte a los Extents Entonces Los Extents Es Digamos Una modificación Al bloque Al Mapeo De bloques Al mapeo De bloques Y lo que hace Es que Cogen un rango De bloques Físicos Continuos Y ahí Van escribiendo Información Entonces Vean que Se pueden hacer Bloques De 128 Megas De espacio Contiguo Con bloquecitos De 4K Entonces Lo que hablamos Ahorita Los archivos Son de 1 GB A 2 GB Pues voy Abriendo Pedazos Más grandes Y se maneja Por indexación De árboles Es compatible Hacia atrás Con XP3 Y XP2 Permite Preasignar Espacio En disco En archivo Permite Detener La asignación De espacios A demorar Puede tener Un número Ilimitado De sus directores El XP3 Máximo Podría tener 32 meses Puede hacer Un Esto es Importantísimo El journal También puede ser Usado Para Como Un man En the middle O sea Para meterse En la mitad Entonces Si yo quiero garantizar La integridad Del journal Entonces Lo agregar En el checksum Para garantizar Que sea El que dice Ser De tal forma Que no me lo puedan Burlar Lo que quiero decir Es Si yo quiero Póngale cuidado A este hackeo Que es Real Cuál 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 es la mejor Forma En la cual Yo puedo Saber Todo lo que Hace alguien En un computador Con Linux O una mejor O sea Copiar O sea Tener Al detalle Todo Les respondo rápidamente Es interceptando El journal Si yo puedo Coger el journal Y replicarlo A otro computador Pues va a ocurrir Lo mismo En el otro computador En últimas No que yo vea Como mueve el mouse Sino estoy leyendo información Entonces Este checksum Es para Garantizar esa seguridad Lo mismo A nivel de metadata La velocidad De chequeos La asignación De multibloques Este detallito Está bonito Esta grafiquita Cuánto tiempo En segundos Tarda en FSCK De acuerdo A la cantidad De dinos Entonces vean Que esto Verdecito Es un XP3 Parece Si Segura 4500 segundos Pero un XP4 Demora 0 segundos Especialmente Impresionante Si Mejoras en los timestamp Ya van a estar En nanosegundos Y Encripción Transparente O sea Pueden Encriptar Desde el año pasado Sin mayor Incomendimiento Bueno Ahí ya Taba una discusión Que ahorita no vale De la fe Ahora El XFS Entonces el XFS Fue de los primeros Que tenía Journal O sea Maneja Journal La característica Más importante Del XFS Es que Está pensado En desempeño Y en Archivos gigantes Este sistema Lo usaba Silicon Graphics Si ustedes No conocen Silicon Graphics Pues básicamente Son las máquinas Con las que Pudieron Pues Con las que Pudieron hacer Disney Pues Las películas De Disney Que eran máquinas Para Hacer rendering Manejo de videos De audio De cosas gigantescas Y Pues no existía Nada En el mercado Que pudiera manejar Archivos así de grandes Entonces Silicon Graphics Con su sistema Unix Que se me escapa El nombre ahorita Creo que era Silicon Graphics Creó este XFS Y después Lo pasaron A Linux Entonces La característica Es que Hace Estructuras de AdWall Para búsquedas Binarias Y los tiempos De respuesta Son muy rápidos Con niveles de entradas El XFS Es el file system Que se usa En Gloucester O sea Sobre dispositivos Gloucester Y lo mismo Sobre Bueno Me interesa El ser No tanto Pero es La forma En que Nos lo formate A esas cosas O que Usa Es un sistema De 64 bits Aunque Creo que El XT4 También es De 64 bits En la boca Que yo hablaba De esto Pues no existía Parabytes Y petabytes Pero que se ve Un día ya Se habla De petabytes El XFS Tiene un desempeño Cercano No El desempeño En bruto Y esto es Cuando usted Escribe en un disco duro Si a usted No le preocupa El orden Pues la La velocidad De escritura Es gigante Pero si usted Está pensando En orden Pues mientras Pone orden Se va a demorar Un poquito Entonces A esto se refiere Con que sea Igual de rápido Característica Interesante Es que Pues tiene Soporte en línea Para crecer El file system Hoy en día El XT3 Y el XT4 Lo tienen Hacer snapshots De volúmenes También lo tenemos En Bueno Me interesa Que es más Del LV Del volumen Que el file system El snapshots Y el manejo De fragmentación O sea Es un sistema Muy avanzado Realmente El XFS Otra característica Es las cuotas Atributos Extendidos Bueno Esto yo diría Que ya Está superado De 8.6 Tera Etc Tamaños De bloques Hasta incluso De 4 gigas Puede tener Es compatible Con MFS Con Windows Creo que Solo por Sanda Tiene Herramientas Aunque también Las tiene El XT3 De hacer Dubs Y restores De backups Y bueno Básicamente es eso El XFS Es la estructura Es ya Un poco Más diferente De la que hemos visto Antes Tiene Una interfaz Para llamadas De sistema Tiene Como una interfaz De administración Una administración De atributos De espacio De nombres De espacio De log O sea De journal De manager De bloqueo O sea Que no Habran dos archivos De tiempo El buffer De caché El manejador De volúmenes Y los drivers Del disco O sea Esto en cierto modo Incorpora Como los dispositivos A ver JFS No vale la pena Estos ya No valen la pena Aquí los miramos El Rizer Tampoco Lo más importante Del Rizer Es saber Que Su nombre Viene Del apellido Del creador Que después Asesinó a la esposa Y quedó en la cárcel Y hasta ahí llegó El hombre Muy pilo Tenía una empresa Y iba muy bien Pero después de eso Ya se acabó El momento Es un sistema Para que Ya se acabó De X ¿Sí? Y Ah eso El XFRS Sí señor Aquí una breve comparación Pero bueno Esto ya digamos Esta vez actualizado En Wikipedia Creo que sería mejor Esto es un análisis De desempeño Que hoy en día El VTRFS Es el que VTRFS Es el que más Velocidad tiene VTRFS VTRFS Es el que ya lo vamos a ver Rápidamente También Contra Wikipedia Entonces Este es El Binary B3 Binary 3 File System ¿Sí? Entonces La característica Más importante De este File System Es que Ay Maneja un concepto De copiar En escritura Entonces Lo que hace es Que No Cuando un recurso Se duplica Pero no se modifica No necesariamente Crea un nuevo recurso Sino que El mismo recurso Se comparte Entre la copia Y el original Entonces ¿Cómo en clases? Sí Entra O sea Al momento de escribir Con enlaces simbólicos Entonces Esto es Interesante Porque No Digamos Es más eficiente En términos De escritura Y con Y con La estructura De B3 Y de espacio en disco Es correcto Y con la estructura De búsqueda En árbol binario Pues también Es muy rápido Para Buscar Esto era Desarrollado Por Oracle Y ya que Se ha metido Bastante En el mundo Porque hoy en día No estoy seguro Pero es el estándar Ya el último febrero Me parece O de esos De 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 alguna descripción Creo que ya es el estándar No estoy Seguirá Creo que es el de Bueno Sí En algún sitio Me parece que es Entonces Maneja Pulling Snapshots Check zoom Distribuye File System Por múltiples dispositivos El objetivo Es De que haya Escalabilidad Sin importar El hardware Que haya Detrás Maneja Clonados Subvolúmenes Snapshots Envío Manejo de cuotas Conversión Automática De XT234 Al 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 Nuevo sistema Al RTFS Poder hacer algo Que llama Mon Y en un Mounting Que es Digamos como Montar un File System Dentro de otro File System Explicándolo De modo General Encripción Chequeo Recovery Que más Tu 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 Venga Hace algo así Ahora Una de las cosas Interesantes Que están trabajando Es de Duplicación De datos Eso hoy en día Es muy importante A nivel de File System Creo que el XT4 Ya está haciendo Algo de eso Pero de duplicación Es lo siguiente Y creo Me parece que ya había hablado De eso Pero Usted en su portátil En su computador Tiene Las fotos que ha tomado Con el celular Con la cámara Un montón de cosas Y resulta que Con el tiempo De la misma foto Usted tiene Cien copias Bueno no Cien copias Tres copias Cinco copias Diez copias Ahí se va llenando 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 Y es una pesadilla En un mundo Como el de Hoy En el que Hace poquito Cada once horas Se duplican Los datos Que hay Disponibles En internet Pues Indudablemente No tenemos Capacidad infinita Para guardar Información Entonces La duplicación Lo que hace Es que Cuando usted Está escribiendo Pues Él es capaz De darse cuenta Que Ojo Que esa foto Ya está acá Pero fresco El cerebro humano Funciona así Voy a dejar Las dos Fotos Pero pues Compartiendo Los bloques De datos Entonces En vez de Bueno No necesariamente Ocurre Al escribir Cuando Al hacer Chequeo Él ubica Bloques Repetidos Y deja Uno Y En el Pues Bueno Aquí no maneja El nodo Pero en la Entrada Del árbol Apunta Al bloque De datos Los dos Orígenes Entonces De duplica O sea Elimina Datos Duplicados Pero Estas son Por encima Si tú Lo miras A nivel De estructura Del sistema Operativo Está en el Modo Usuario Interactúa Con la API De Virtual File System Con la Capa Y ahí Abajo En el Siguiente Nivel Después Del Buffer Con El Dispositivo De Grabers Pero Aquí Estamos Hablando A bajo Nivel Tú No te Preocupes No tienes Que borrar La Aplicación Sino Por debajo Él Está Haciendo Eso Eso Es Muy Importante También Hoy En Día Nuestro Seguro De Gluster Lo Hace Ya Usu Pero Cuando uno Habla De Hiperconvergencia O Habla De Storage De Storage Defined Network Que es Tener Storage Ubicado En Diferentes Puntos Geográficos Pues Usted No Quiere Copiar Las 10 Fotos No Puede Copiar De Data Center Las 10 Copias De La Mima Foto Usted Quiere Copiar Solo Una Copia Entonces En Estos Sistemas De Hiperconvergencia Que ya El Storage Está En Diferentes Sitios Físicos Pero Es Una Sola Vista Al Usual En General Pues Hay Duplicación De Datos A Nivel Bajo Porque Si no Va a Ser Imposible O sea Digamos Y Yo Personalmente Ya estoy Ahí Ya estoy Jodido O sea Yo tengo 100 Copias De Ansioso De Poder Instalar Claro Whatsapp Ese es el origen del problema Y es la misma foto en diferentes grupos Listo ¿Qué más hay aquí? Bueno Tema es de clonado De sus volúmenes Bueno No tiene como un dibujito de la estructura Listo señores Entonces Eso es lo que quería que viéramos de File System Es un tema Todo esto ya lo conocemos ¿No? Es un tema de De sistema De conceptual La idea es que ya mañana vamos a hacer nuestra práctica de instalación Recuerden que lo que queremos es pues definir unos criterios para los particionamientos Hacer la instalación a mano Pero pues el rato de mañana es construir un Kickstarter Para desde su servidor Pixi poder mandar la instalación automática Entonces Vuelvo y le repito A seguir en ser que su servidor Pixi Este funcionando correctamente ¿Listo?